Hola amiguitos, bienvenidos al show de las dos muñecas. Bueno, hoy venimos a jugar mini golf. Ahí vamos a empezar, esto es como para la práctica. Vamos a ver cómo nos va, amiguitos. Entonces, aquí vamos a poner la pelota. Vamos a ver, esto es para práctica. Vamos a ver si sí lo puedo meter en alguna. ¡Eso! ¡Ah, muy bien! ¡Uy, casi! ¿Sí ven qué hermoso lugar, amiguitos? Esto tiene muchas cascadas, rígitos. Está súper hermoso. Miren, Nelita todavía está tratando de meter la pelota. Bueno, vamos, ya practicamos. Aquí está el primer hueco, amiguitos. Vamos a ver cómo nos va. ¡Mamolita! ¡Wow! Me encanta esa cascada, amiguitos. Está súper hermosa. Bueno, aquí está. ¿Quién empieza? ¿Tú? Tú. Yo. Yo voy primero. Ok, vamos a ver. Miren, tengo esa roca ahí, entonces tengo que ir por un ladito. Vamos a ver. Ok, ahora tírale tú. ¡Eso! Nelita casi la mete, amiguitos. Un, dos, tres, y cuatro. Cinco. Cinco. Ok, aquí. Vamos a ver cómo nos va. ¡Uy! Casi. Dos, tres. Ok, entonces Nelita sacó cinco y yo saqué tres. Bueno, vamos por aquí, amiguitos. Venga. ¡Venga! Amiguitos, ustedes pueden mover su teléfono así para los lados y pueden ver para arriba, para abajo, para los lados, para el otro lado. Ok, ¿listos? Yo voy a hacer este. Vamos a ver, entonces, yo voy a ir escribiendo aquí, Nelita, ¿cuánto sacó? Ah, muy bien. Esa ya es la segunda. Aquí, mami. Nelita. Entonces, mami. ¿Cuántos llevas? Ok, vamos a tirar, amiguitos. Vamos a ver. ¡Uy! Esa sí se fue rápido. Aquí, tres. ¿Tres? Sí. Ok, ya llevo una, una. Vamos a ver. Vamos a tirarla por este lado. Dos. Daman dos. Miren dónde está la pelota, amiguitos. Ahí pueden ver. Dos y tres. Y aquí va cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. ¡Eso! Ok, muy bien. Cuatro. Podemos, le podemos hacer así, ¿ya? Ajá. Vamos a switch. Ah, vamos a cambiar la pelota. Ok. Y después, otra vez, vamos a cambiar la pelota. Vamos a hacer esta. Miren, amiguitos, vayan mirando hacia alrededor. Pueden ver los árboles y todo lo que hay aquí alrededor. Ok, vamos a... Uy, sí, es difícil. Este se puso un poquito más difícil. Ok, ¿listos? Vamos a ver. ¿Quién empieza, yo? Sí. Yo no voy a tomar puntaje porque está muy difícil. Ok, vamos a ver. Se me paró la bolita. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Súper bien lo hiciste! ¡Guau! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Mira qué flores tan bonitas! Ok, vamos a ver aquí. Entonces yo llevo una. Dos. Dos. Y... ¡Tres! ¡Muy bien! Ya voy a coger esta. Ya vas a coger esta, ok. Tres, ok. Vamos a ver. ¡Muy bien! Es que no. Este tiene una montañita, amiguitos. Miren esa montañita que hay ahí. Bueno. ¿Quién va primero? Yo ya soy la morada. Yo voy primero. ¡Uy! ¡Se fue por la montaña! ¡Ah! ¡Muy bien! A ver, Nelly, tazle. Con cuidado. Miren, amiguitos. Entonces cuando vamos a jugar este golfito, ponemos aquí... Así vamos a coger el palito, ¿no? Así. Así. Y así se tira. Pero como para este lado, así. Ajá. Así es. Ok. Vamos a ver. ¡Dos! Y la mía. ¡Oh! Aquí está la mía. Yo tengo dos. Sí. Miren, aquí está la mía. Vamos a ver si la hago en dos. Dos y... Tres. ¡Ay! Tres. Y aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Miren cómo le voy a pegar. ¡Cuatro! No, yo voy perdiendo. ¡Cinco! Ok. Vamos a ver. Aquí estamos ya subiendo una montaña. Miren. Esta rampa. ¡Oh, wow! Amiguitos, este está más difícil. Bueno, vamos a empezar con este. Vamos a ver. ¡Pasó las dos montañas! ¡Nelita! ¡Oh! Miren, amiguitos, aquí está la bola. Vamos a que el nenita la tire otra vez. ¡Ey! 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 Muy bien. Ok. Entonces... Ya lleva dos, Nelita. ¡Uy, la banderita! ¡Tres! Muy bien. ¡Wow! Me encantan esos ríos, amiguitos. Miren hacia allá. Está súper hermoso. Ok, vamos a ver. ¡Eso! Hice dos. Ustedes saben que cuando yo la meto muy bien, hago así. Ok, vamos. Vengan por acá, vengan. Caminen conmigo, amiguitos. Vengan. ¡Wow! Miren, miren ese árbol tan grande. Ok. Entonces, esta está fácil. Pero miren, hay tres huecos. Tres. Está muy misterioso. ¡Oh! Es que se va hasta allá. Ok, vamos a ver. Nelita, empiezas aquí. A ver dónde va a salir mi bola. No salió. Bueno, vamos a esperar a que Nelita tire. A ver dónde va a salir su bolita. Hay tres huecos diferentes. Miren, aquí. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Ok, vamos a ver, amiguitos. Eso, Nelita. Vamos, vamos. Muy bien. Si la pueden ver, amiguitos, ustedes la pueden ver desde allá. Ok. ¡Wow! Así salió la bola. ¡Dos! ¡Wow! ¡Dos! Ok, vamos a ver este, este. Vamos a ver. ¡Dos! Yo no soy tan buena como Nelita. Y... ¡Tres! ¡Eso! ¡Tres! Y vamos. ¡Wow! Y este cuero, este kiosquito, mira. Está muy interesante. Bueno, vamos por aquí. Bueno, vamos por aquí. Este tiene muchas montañas, amiguitos. ¡Uy! Cuidado, me pegas. Yo voy por el menos. Ok. Bueno, vamos a ponerla aquí en el medio. Y vamos así. Vamos a ver. Uno, dos montañitas. Pasé dos montañitas. Ok, Nelita, ¿lista? Tira, tira, tira. ¡Eso! Ah, tenías que tirarle mucho más duro. Sí, otra vez. Tira duro, duro. Anelita ya está aprendiendo a jugar golf. Eh, muy bien. Dos. ¡Oh, oh! Ok, Nelita, a ver. Otra vez. Tira, pero fuerte, Nelita, fuerte. Vamos a ver, amiguitos. ¡Oh, wow! Ahí sí me pasaste. Súper bien. Vamos a ver aquí. ¡Oh! Miren, la pelota quedó ahí abajo de ustedes, amiguitos. Amiguitos, ¿ustedes han jugado a mini golfito alguna vez? Es divertido, es un poquito difícil. Ay, casi, la meto casi. Yo no sé, yo llevo como tres. A ver, hazlo por mí, a ver si sí. ¡Eso! Ok, muy bien. Ok, ahora nos vamos a meter por aquí, por donde está este árbol tan grande. ¡Oh, miren! ¡Oh, miren este! ¡Miren este! ¡Ja! ¡Ay! Esto tiene, esto tiene un... ¡Ay, se me cayó la pelota! Esto tiene... ¡Miren eso! Tienen un, un puente. Y se va para allá. Y se va para allá. Ok. Vamos a ver. Parecemos que estamos en el bosque, amiguitos. Bueno. No olviden mover así el teléfono para que vean todo alrededor. Ok, vamos a ver. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, amiguitos! ¡Ahí va! La tenía que tirar más duro. Ok, Nelita, ¿te toca a ti? Ok, yo sola. Ok, vamos a ver dónde sale. ¡Eso! Van dos, amiguitos. Con cuidado, Nelita. ¡Ah, muy bien! ¡Duro, duro! ¡Tírala bien duro! Miren, amiguitos, va a salir por ahí. Estén pendientes, ahí van a ver la pelotita. Ah, todavía está por allá. ¡Wow! Me encanta que esto está como debajo de un árbol, miren. Es súper interesante. ¡Ya! ¡Ah, no, Nelita! Es que tú no le pegas duro. Aquí está, mírala. Nelita, aquí, mírala. Ajá, tienes que venirte por acá. Eso, muy bien. Ok. ¡Uf! ¡Uf! Ok. Vamos a ver si yo la puedo hacer en dos. Ah, esa es mi tercera. Esa es mi tercera. Aquí vamos a hacerle la cuarta. Cuarta. ¡Ah! Muy difícil, amiguitos. ¡Quinta! ¡Sexta! No, 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 ya. Imagínense. Bueno, esas fueron como nueve. Vamos por acá. A ver, Nelita. A ver, amiguitos, aquí. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a ver. ¡Oh! Esto sí está súper bonito. Miren, tengo que tratar de meter la pelotita por ese en medio. Sí lo pueden ver. Vamos a ver si sí se puede. Para que llegue directo al hoyito. A ver, ¿lista? ¡Ah! Le pego a la piedra. Ok, amiguitos. Miren, Nelita la va a poner ahí. Eh, muy bien. Vamos a ver si sí. ¡Oh! ¡Casi! Ah, ok, ya. ¡Ya! ¡Esto está muy bonito. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dos! Ah, no, esas son como la cuarta. ¡Eso! Nelita, pero mira qué cascada tan bonita. ¡Wow! Ok, Nelita. ¿Dónde está tu pelota? Yo creo que tenemos que ir para allá. ¡Es más que sí! ¡Wow, Nelita! Eso me encanta, está muy bonito. ¡Ah, por las rocas! Vamos a ver por las rocas. ¡Es verdad! Miren. ¡Vamos, vente! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira eso! Ok, ven. ¡Este! ¡Este está muy largo, amiguitos! ¡Es muy largo! Vamos a ver. Ok, vamos a tirarla desde aquí. ¿Lista, Nelita? ¡Uy! ¡Le pegó a la piedra! Vamos a tirarla otra vez, amiguitos, porque le pegó a la piedra y se me fue por allá. Ok, vamos. Pues, abro tú primero. Ah, despacito. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Por allá se fue! Ok, vamos a ver. ¡Ey! ¡Muy bien! Bueno, amiguitos, vamos a terminar aquí de jugar. Esperamos les haya gustado mucho el show. Suscríbanse, denos un like y compartan el video. Bye, amiguitos. Nelita, high five. Like. Like. Like.